Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Yo soy Enviem y hoy les voy a enseñar a cómo limpiar y mejorar la calidad de sus voces, de sus proyectos, muy fácil y rápido. Escuchen estos tres audios que les tengo preparado. El primero es el audio normal. Muy buenos todos, aquí yo soy Retox Games y un nuevo video de... El segundo es el audio limpio y mejorado. Muy buenos todos, aquí yo soy Retox Games y un nuevo video de Minecraft. Y el tercero es el resultado final. Muy buenos todos, aquí yo soy Retox Games y un nuevo video de Minecraft. Debo mencionar que el audio que acaban de escuchar es el peor caso de estática, ruido o zumbido que pude encontrar. Literalmente se escucha más la estática que mi voz, por lo mismo se escucha algo distorsionado. Así que si tú tienes un micrófono sin una estática tan brutal como el que yo tenía, el resultado va a ser muchísimo mejor. Tu voz se escuchará sin tanta distorsión y será muy agradable para aquellos que la escuchen. Así que si quieres saber mi secreto de cómo logré esto en un audio tan cutre, que de hecho lo saqué de uno de mis videos antiguos... ¡Qué va aquí! Porque de verdad es muy fácil y rápido mejorar la calidad de tu voz. Así que comencemos con lo bueno. Lo único que vamos a ocupar van a ser dos cosillas. Primero un audio cutre, con un zumbido o ruido horripilantemente brusco. Y segundo vamos a utilizar un software llamado Audacity, que lo mejor de todo es que es una herramienta 100% gratis, fácil de descargar, instalar y usar. Si quieres saltar la descarga e instalación del software, en el video hay unas marcas de tiempo para que vayas al siguiente paso. Si no tienes Audacity, en la parte de abajo de este video puedes darle un grandísimo like, suscribirte para más contenido y dejar una opinión en los comentarios. Te lo agradecería muchísimo. Pero también en la descripción de este video te dejaré un link directo llamado Audacity. Le darás clic y te llevará a la página oficial del software. No te preocupes por ningún tipo de virus, ya que el programa no contiene ninguno. Puedes sentirte seguro de descargarlo. Una vez en la página podremos elegir entre tres opciones. Dependiendo de qué sistema operativo tengas, elige el sistema operativo que tenga tu PC. Yo elegiré Windows porque tengo ventanas. Claro que sí. Nos enviará a otra página del programa, en la cual buscaremos Audacity, la versión del programa e Installer. Una vez lo encontremos, le daremos clic. Y nos enviará a otra página. Vaya de verdad, de qué cutre. Ahora sí espero que sea la última. Le daremos clic en donde diga Audacity y el sistema operativo que tenga tu PC. En este caso, otra vez elegiré Windows. Le damos clic al que nos corresponda y empezará la descarga. Yo como uso Opera GX, me da la opción de elegir manualmente donde quiero descargar el instalador. ¡Y listo! Ahora todo dependerá de tu internet. Solo hay que esperar a que se descargue el programa y podremos seguir con la instalación. Una vez descargado el instalador, veremos algo similar a esto. Una pelota amarilla con un headset gamer azul. Lo abriremos con doble clic. Y nos abrirá este cuadrito, en el cual podremos elegir qué idioma queremos para nuestra Audacity. Una vez seleccionado qué idioma quieren, le daremos a Aceptar. Abrirá el instalador y le daremos a Next. Next. Nos abrirá la dirección de instalación. Si quieren instalarlo en otra dirección, pueden elegirlo. Yo en este caso lo dejaré Default y le daré en Next. Y nos dejará elegir si queremos un acceso directo de Audacity en el escritorio. Ya dependiendo de lo que quieran, lo marcan o desmarcan. Le damos Next. Y por último nos aparecerá el último botón llamado Install, con el que instalaremos el software. Le damos clic y comenzará la instalación. Una vez finalizada la instalación, para terminar le damos a Next y Finish. Y ya, ya instalaste el programa, queridísimo amigo Steve Guapo o Guapa. Abriremos Audacity y vamos a importar un audio ya grabado. O también podemos grabar uno nuevo en el programa. En este caso yo voy a arreglar el audio que les enseñé al comienzo del video. Así que vamos a ir a la parte superior izquierda y le daremos clic a File o Archivo. Depende del idioma. Y buscaremos Importar. Una vez encontrado, seleccionaremos con un clic Audio. Nos abrirá el audio. En este caso eliminaré lo que está de más. Ya con nuestro audio en el programa, podemos empezar a quitar el zumbido, ruido o estática de tu voz. En nuestro audio buscaremos una parte en la cual no haya voz nuestra. En este caso un buen ejemplo sería algo similar a este espacio. Una vez encontremos un espacio, con el ruido o sonido de fondo que quieras eliminar, lo seleccionaremos con el mouse, dando clic y arrastrando el mouse hacia donde esté el ruido. Trata de no seleccionar tu voz. Una vez seleccionado, buscaremos en la parte superior Effect o Efectos. Y nos mostrará todos los efectos que tiene el programa. Nosotros buscaremos el que se llama Noise Reduction o Reducción de Ruido, dependiendo de también que idioma tenga tu audacity. Una vez lo hayamos encontrado, le damos clic y nos abrirá un nuevo recuadro. El nuevo recuadro está separado por dos partes, Step 1 y Step 2. Primero le daremos clic a Get Noise Profile o Obtener perfil de ruido que está en Step 1. Con este primer paso le damos a entender al software qué ruido queremos que elimine en el segundo paso. Ahora en el segundo paso seleccionaremos todo el audio con Control A o dando doble clic sobre el audio en el que estamos trabajando. Una vez seleccionado todo, buscaremos en la parte superior izquierda Effects. Buscamos Noise Reduction y le damos clic. Ahora bajamos a Step 2, en donde podremos configurar qué tan fuerte queremos la reducción de ruido, la sensibilidad de la misma y algo de smoothing. También en la parte inferior izquierda podremos encontrar un botón llamado Preview, que nos enseñará una previsualización del audio con el efecto, que nos va a servir bastante para poder configurar correctamente los ajustes que tenemos en la parte de arriba. Yo recomiendo en sensibilidad subirla a 24 y Frequency Smoothing ponerlo en 3, pero es recomendable que tú lo modifiques acorde a lo que tu audio necesite. Y en Noise Reduction vamos a empezar bajándolo a 5 y dando clic en Preview para escuchar cuánto ruido elimino. Si notamos que aún se escucha mucho ruido, lo podemos subir a 10, 15 o 18, que en este caso fue el que mejor resultado dio para mí. No elimina por completo el ruido cuando estoy hablando, pero sí elimina bastante bien el sonido en los espacios cuando dejo de hablar. En este caso, para este audio cutre, 18 en Noise Reduction será el número elegido. Importante, no subir tanto el valor de Noise Reduction, ya que si lo subes de más, puede que distorsione mucho tu voz. Lo que buscamos es que tu voz se escuche lo más natural posible, así que si aún escuchas un video de ruido, más adelante te mostraré cómo elimine yo ese ruido que quedó. Una vez encontrado el mejor número, le damos a OK y Aude Aceria eliminará el ruido de todo el audio seleccionado. El 95% de las ocasiones con este primer paso ya deberías de tener un audio más profesional, con más calidad y sin ruido de fondo. Si es así, ya podrías saltar a la siguiente parte donde te enseño un consejo que seguro te servirá, y a cómo hacer que tu voz se escuche mucho más atractivo y con calidad para quien la escuche. Pero qué tal que se siga escuchando un poco de ruido. En este caso, el micrófono que antes usaba era muy cutre, y se escucha un zumbido que creo que no es normal, así que se sigue escuchando algo mal el audio. Si esta también es tu situación y aún se escucha algo de ruido, apréndete estos pasos, puede que te sirva de algo este consejo. Vamos a seleccionar de nuevo todo el audio, subiremos a Effect y seleccionaremos Compressor. Lo que Compressor va a hacer es amplificar nuestro audio en general, y también el ruido o zumbido que haya quedado, para que cuando volvamos a aplicar el efecto de reducción de ruido, elimine aún más el ruido que haya quedado en nuestro audio, sin distorsionar tanto tu voz. En Compressor yo recomiendo poner mi configuración. Ponle pausa al video y cuando lo tengas dale en OK. Buscaremos un espacio en donde se escuche el ruido que deseas eliminar. Lo seleccionaremos como al principio para obtener el perfil de ruido, para después aplicar el efecto de reducción de ruido. Así que una vez seleccionado el ruido, subiremos a Efectos, le daremos clic a Reducción de ruido, y le daremos clic a Obtener perfil de ruido. Seleccionaremos todo el audio de nuevo, y subiremos a Efectos. Damos clic a Reducción de ruido, y ahora podemos jugar con el valor de Reducción de ruido y Preview, para así obtener el mejor resultado. Una vez estés satisfecho con el resultado, le das a OK y listo. Ya eliminaste gran parte de ese ruido desagradable. Ahora por último te enseñaré a cómo puedes mejorar tu audio, para que tu voz suene algo más atractivo. Si tienes un buen audio, tus espectadores lo disfrutarán. Este paso es opcional, y nada difícil. Si te sientes conforme con lo prendido de arriba, ya puedes ir a mejorar tus audios. Te deseo lo mejor para tus proyectos, y espero que te vaya muy bien. Pero si te quedaste, comencemos ya. Una vez que ya tengamos nuestro audio limpio de ruido, lo seleccionaremos todo con Control A. Vamos a subir a Efectos y buscaremos Compressor. Le daremos clic y nos abrirá este cuadrito. Te recomiendo copiar mi configuración. Una vez lo tengamos igual, le darás a OK. Después lo que haremos es subir a Efectos. Le damos clic a Filter Curve. Nos abrirá este cuadro en el cual buscaremos, en la parte inferior izquierda, el botón Manage que está al lado de Preview. Le damos clic a Manage. Buscamos Factory Presets. Y le damos clic a Base Boost. Lo que Base Boost hará, es básicamente amplificar el bajo de tu audio. Lo cual para mí suena bien. Una vez en Base Boost, probablemente esté en 9 dB. Pero en este caso, yo lo bajaré a 6 dB, porque así creo que suena mejor. Le puedes dar clic en Preview, para escuchar cómo va quedando. Y si te gusta cómo se escucha, dale clic a OK. Subiremos a Efectos, y damos clic en Normalize. No modificamos nada, solo le damos a OK. De nuevo subiremos a Efectos, y damos clic en Filter Curve. Pero ahora en Manage y Factory Presets, daremos clic en Treble Boost. En Treble Boost, puedes subir o bajar el nivel de efecto a tu agrado. Yo lo dejaré en 6 dB, pero cuando estés listo, le damos a OK. Por último, iremos a Efectos. Le daremos clic a Normalize, OK, y listo, ya terminamos de modificar. Ahora para exportar tu audio en MP3 o WAV, solo debemos ir a Archivo, Exportar, y ahí seleccionaremos el tipo de formato que quieres para tu audio. En este caso, yo lo exportaré en MP3. Solo eliges la ubicación en donde quieras que se guarde, y listo, le das a Guardar, y ya tendrás tu audio listo para cualquier cosa. Un tip ultra rápido, la música puede camuflajear mucho el ruido que haya quedado en tu audio. Así que si es posible, pon una cancioncilla de fondo para que te ayude. Si ya estás en esta parte del video, quiero agradecerte por ver este video. Espero que te haya gustado tanto como para mí fue hacerlo, y lo más importante, que te haya servido toda la información que te comparto en este video. Si fue así y te gustó el video, te invito a suscribirte a este canal y formar parte de los Steve's y Steve's mamadísimos. Deja tu grandísimo like y comenta la sección de comentarios con toda la comunidad. Yo soy Enviem, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! Chao